Música Bueno, volvemos Ya me dijeron que volviera, Fabio me dijo que volviera ¿Qué puedo hacer? Bueno, a mi espalda podemos ver parte de lo que es el logo oficial También del patrocinador oficial, también de los organizadores como lo es 13 Costa Rica Y nos encontramos con gente aquí Mi asignado Fabio, mi asignado amigo y amiga que se encuentran en casa o laburando Y nos encontramos con gente conocida de hace tiempo y de cerrar hoy Vamos a hablar con ellos también y vamos a darle impresiones acerca de Cómo está lo que es la información entonces Silvia, venga para acá un segundo, venga usted que vamos a hablar un plato Con una amiga que nos encontramos en este momento Silvia, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Años han pasado, después de encontrarse gente conocida el día de hoy Y CR Hoy, importante, un medio de comunicación Que en verdad, al igual que la globalización, globaliza la información No solamente de Costa Rica, sino también del mundo Es el medio número uno de Costa Rica, el medio digital Porque presentamos lo que pasa cuando pasa ¿Hace cuántos años ya salimos del instituto? ¿Qué reportamos del instituto? Aquí no tenemos miramiento, con deciendo, de la comunicación ¿Vieron qué mal se portaba? Perdí por... Como tres años, cuatro Como hace cuatro años, más o menos Usted, como persona, como comunicadora Andamos hablando de todo un poco Estamos en la sazón que nos une Perfecto, ¿no? ¿Qué te parecieron los platillos? Delicioso, de verdad Kerina, se caracteriza por la calidad Por la variedad Por el buen servicio Y hoy pudimos probar ¿Cuál es el que más te ha gustado? ¿Del que probé ahorita? En realidad, el ceviche Estaba mucho Excelente, a mí me pareció también ¿El angú? ¿Qué te heredó? Yo sé cómo prepararlo Ya aprendí cómo prepararlo Y ahora es que es fácil Es fácil prepararlo Es más, yo iba a concursar en eso Pero no me escogí No, no me escogí Gracias por darnos estos minutos Y de verdad, de éxito 100% grande para vos Como siempre Excelente comunicadora nacional Recuerde, cede hoy La información al día Hoy, mañana Y siempre Muchísimas gracias Recordarte, seguí con TV Cartago Digital Nos vemos en un momento Bueno, son las 7 de la noche 23 minutos El agradecimiento a usted Que nos ha seguido Durante estos cortos Que hemos enviado en vivo Para lo que es El lanzamiento De este programa Que es una alianza Entre Canal 13 Y el Instituto Nacional De Aprendizaje En este su edificio De El Cine Tour En Avenida 10 La sazón que nos une No lo olvide El 10 de marzo 9 de la noche Usted tiene una cita En Canal 13 Para que se dé cuenta Lo que es La sazón costarricense Un rescate De valores autóctonos De Costa Rica En lo que respecta A ese sabor tan nuestro Con Fabio Campos En la cámara Un servidor Maino Ruiz Le dice que pase Buena una buena noche Siga con la transmisión De TV Cartago Digital Recordalo muy bien Estamos para servirte Y siempre con lo primero En información Chao De TV Cartago Digital Y siempre con lo primero Gracias.